Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a montar la parte trasera y superior de nuestra prusa. Aquí tenemos ya la prusa con la parte frontal, pues le damos la vuelta, porque ahora trabajaremos aquí en su parte trasera. Necesitamos para la parte trasera las dos varillas roscadas de 294 milímetros. Pues bien, tomamos una de ellas y lo que vamos a poner va a ser el rodamiento con la guía y una bar clamp a cada lado. Ya lo tenemos y ahora esto lo ponemos en la parte trasera. Para engancharlo, ponemos una tuerca y una arandela y lo metemos. Esta parte está, de momento la dejamos así sin apretar demasiado. Y en la parte de abajo simplemente hay que meter la varilla roscada con sus tuercas y sus arandelas. La varilla de 294. Pues aquí ya lo tenemos. Antes me había confundido y aquí abajo había metido primero la arandela y luego la tuerca. Tiene que ir la arandela tocando el plástico y luego la tuerca para prisionar. Y aquí ya tenemos la parte trasera puesta. No están apretadas las tuercas, están puestas así un poquito flojillas a mano. Y esta sería ya la parte frontal con nuestra parte trasera terminada. Ahora ponemos la parte superior. Aquí tenemos la varilla de 440 y ahora las tenemos que insertar en la parte de arriba. Para ello la ponemos por aquí y ponemos, metemos una tuerca y una arandela. La ponemos más o menos así y ahora la movemos. Movemos la tuerca para poder poner la otra tuerca que va en el interior. Ahí. Y ahora movemos las tuercas para centrar la barra. Y hacemos lo mismo con la otra barra. Ya tenemos las dos barras insertadas, aunque todavía las tuercas no están ajustadas del todo. Bien, pues ahora vamos a empezar por el lado izquierdo, que es el que vamos a tomar como referencia. Ponemos una arandela y una tuerca en cada lado. No las apretamos todavía, porque habrá que moverlo. Y ahora ponemos una de estas piezas, que son los soportes del motor Z. Y este sí que me tiene que quedar alineado a la izquierda del todo. Y es el que usaremos de referencia para alinearlo todo. Entonces lo introducimos por aquí. Y le hemos puesto dos arandelas. Dos arandelas y dos tuercas. Y esto lo fijamos entonces aquí en nuestro extremo izquierdo. Y a partir de este, pues lo vamos alineando todo lo demás. Veis, aquí ya lo tengo alineado. Está esto pegadito al vértice. Y ahora ya vamos poniendo las tuercas. Aquí le hemos puesto las tuercas. De momento apretadas solo con las manos. Y en el otro lado, hacemos lo mismo. Le ponemos la otra pieza. La otra pieza del eje Z. Metemos las tuercas y las arandelas. Y la pieza. Aquí están puestas las tuercas y las arandelas. Y metemos esta pieza del eje Z. Fijaos que ahora no lo vamos a apretar, porque muy probablemente, dependiendo de la longitud que tengáis cada una de las varillas, que pueden variar según donde las hayáis comprado, o como las hayáis cortado, puede ser que necesitemos poner aquí más tuercas, para dejarlo todo más alineado cuando pongamos el eje Z. Así que ahora vamos a meter esta pieza y le ponemos unas tuercas y arandelas aquí en la parte de detrás. Y ya lo tendríamos terminado. No os preocupéis ahora porque hayan sobresalido aquí. Sobresalen porque por un lado yo tengo... Esta las he cortado un poquito más largas, del tamaño real. Porque a mí me gusta que sobresalga luego por aquí para poner ganchos y poder colgar cosas cuando tengo la impresora. Os lo voy a enseñar. Luego yo colgo aquí estos ganchos que me hice yo, imprimibles. Pongo varios ganchos para colgar las herramientas o para colgar lo que sea. ¡Gracias! ¡Gracias!